Para mí es un honor tenerlo aquí en este espacio de rumba con Francisco Reynoso, un muchacho que viene de lejos, de Llamasá, provincia de Puerto Plata, Monteplata. Le dicen, el que menea el sazón lo sabe hacer todo. Está aquí Darío Mercedes de Dominican Food, con Siri. Buenas noches, Darío. Buenas noches, mi hermano. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo te sientes? Súper contento, súper feliz de estar aquí. Me dice que viene de... Llamasá, provincia de Monteplata. De Llamasá. ¿Es su lejos? Es un poquito lejos, pero usted sabe que hay que disfrutar todas las oportunidades que le pueden brindar a uno. Y como yo soy una persona muy abierta a conocer diferentes pueblos, yo voy a todas partes. ¿Cómo te explico? ¿Cómo comienzo? Porque, señores, lo que hace Darío en la cocina, eso es espectacular. Hace de todo. ¿Cómo fue esa idea? O sea, ¿cómo fue? Bueno, esa idea surgió. Tú sabes que yo soy creador de contenido también. Entonces, en ocasiones, yo me ponía a hacer video recetas en leña para subirla a mis diferentes redes sociales. Y apareció la oportunidad de que alguien me dijo, ven acá, Dominica, y si yo te propongo a ti de que tú vengas, le cocine a mi familia lo mismo que tú estás haciendo para subirlo a las redes sociales, tú no lo harías. Y yo me quedé pensando, digo, pero, pero es verdad, está interesante. Lo pensé unos días y después dije, voy a hacerlo. Y después que hice ese tipo de contenido, que yo le cocine a esa persona, le cocine a otro más, ya tengo a veces que cocinar cuatro y cinco veces a la semana. ¿Cuatro? Viajando para diferentes partes del país. La gente te llama, usted hace cumpleaños, boda, bautizo. De todo. Entonces, ¿cómo es ese proceso? La gente te llama. La gente me escribe a través de mis redes sociales, también me escribe a través de mi WhatsApp. Me pregunta cuál es el costo. Siempre yo le digo a ellos que deben decirme cuál es su cantidad de personas para la comida, qué menú ellos quieren que yo le cocine, porque la comida que yo hago es toda criolla y chenleña en el lugar. O sea, yo no te llego allá con cinco bandejas y digo, mira, es su comida, aquí no. Yo te llego allá con todos los ingredientes de hacerte la comida y ahí mismo, en el ambiente familiar, es que yo te cocino la comida. ¿Cómo? Sí. ¿Y qué tiempo tú duras? Porque veo en las imágenes que usted es un monstruo. No, uno trata de hacer trabajo porque, gracias a Dios, yo cuento con un equipo de algunas personas que siempre andan conmigo en ese tipo de actividades. Y aunque realmente es más trabajoso cocinar en leña, siempre yo trato de llegar temprano a los sitios y tratar de tener la comida una hora más o menos tres, tres y media, porque hay muchas personas que me piden muchas cosas diferentes. Algunos piden guándules guisados, arroz blanco, moro de guándule, cerdo guisado, carne de res. Son muchas cosas de las cuales todas hay que hacer la leña y por eso a veces llevo un poquito más de tiempo. Entonces, el costo, por ejemplo, para 10 personas, ya tú tienes en mente, yo quiero carne de res, un moro, una ensalada, lo que lleve para 10 personas. Eso también depende también del lugar, porque no es lo mismo que yo te cocine a ti en mi pueblo, que es Yamasa, a que yo venga a Santiago a cocinarte. Tú sabes que se me va un poco más de combustible y eso hay que incluir también en el presupuesto. Ya vamos a suponer, vamos a hacer de cuenta que yo estoy en Yamasa, mi pueblo. Y tú me dices, Dominica, yo quiero que tú vayas a Santiago a hacerme una comidita para 10 personas, lo que tú me pidiste. Eso va a estar como en 14 mil pesos, más o menos. Por la distancia. Si ese es mi pueblo, te puedes salir hasta en 10 mil pesos. Ok, veo lo que más me gusta de usted, Darío, es la higiene. No, yo soy impecable con eso. Que veo esos productos limpiecitos, con mucha calidad, y eso es bueno. Sí. Por eso yo veo siempre que usted siempre, la gente lo llama, lo busca, para todo. Sí, porque lo que pasa es que cuando yo llego al lugar donde voy a cocinar, yo trato de enfocarme en lavar los vegetales, limpiar las carnes, porque todos los vegetales, cuando tú los ves ahí en la mesa, como tú lo viste, ya todos esos vegetales están totalmente limpios, porque yo agarro una ponchera, mucha agua, lavo todos esos vegetales, y de una vez los voy armando en la mesa. Puesto que cuando ya yo tenga que sazonar las carnes, ya los vegetales estén limpios y solamente tenga que agregarlos. ¿Qué te dicen las mujeres? Sí, porque esas son cosas de mujeres. ¿Qué te dicen las mujeres cuando aprueban tu sazón? No, las damas, hay que decir que las damas son el principal objetivo de estos cocinados que yo hago. Puesto que siempre son las que más me contratan. Sea que una dama tenga a su pareja y diga, mira, mi esposo es loco con tu comida, y yo quiero sorprenderlo a él con una comidita en leña. Sí, es verdad. Les encanta la comida en leña, es verdad. ¿Tú no tienes problema con tu esposa? No, porque yo soy una persona muy respetuosa. Sí, 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 pero hay mujeres que a veces, coño, pues este hombre cocina bueno, así como cocina, así debe tener. No, no, yo te digo, como te digo, yo soy una persona muy respetuosa en cuanto a mi trabajo. ¿Pero estás enamorado? No, realmente no. ¿No? Ah, porque hay mujeres que le encantan esos hombres cocineros, así. No, porque una cosa es que ella diga, wow, me encanta como tu cocina. A una cosa es que ya se vaya a otra perspectiva que no es la adecuada. Porque yo, como te digo, yo soy una persona que yo soy muy respetuoso. Es muy difícil que yo tenga algún inconveniente con una de mis clientes por ese tema. Y todas las comelonas que me están viendo a través de la cámara, saben que yo soy una persona impecable. Yo lo mío, yo llego al lugar. A trabajar. Yo no me fijo en esto, lo otro. Yo saludé, como tal, porque yo soy una persona muy disociable. Trato bien mis clientes, pero yo lo que llego es ubicando donde voy a armar mis fogones, donde voy a poner mi mesa y a trabajar, a cocinar, porque yo lo que quiero es darle buena comida. ¿Los empleados que usted tiene? Lo primero que usted dice, miren, vamos a ir aquí. No, si tú supieras que yo soy un poquito diferente. Yo la persona que anda conmigo no lo considero mi empleado. Yo lo considero parte de mi equipo. No le diga, no me gusta. Es tan tal que algunos de los muchachos están aquí, ellos saben que yo cuando le digo, fulano, me esto, siempre digo, por favor, fulano, ven, hame esto, por favor, fulano, mira, muéveme aquí, yo ven, vamos a hacer esto. Porque yo no me considero de que tengo empleado. Yo tengo compañero de trabajo. ¿Quién te enseñó a cocinar? Porque siempre, yo siempre digo algo. Y seguro que debe ser por ahí. Tu abuela. Las abuelas son las más apoyadoras que hay. Porque mucha gente dicen, mire, no pongas ese muchacho a cocinar, porque ahorita, ahorita va a volar. Se le vira. Sí, se le vira. Y no es así. Vea un ejemplo ahí. Entonces, tu abuela fue que te enseñó a cocinar y para que no pase trabajo. Porque así que le dicen a uno. Sí, realmente, yo vivía con mi papá una vez. Y mi papá a veces salía a hacer las compras. Y mi papá me dejaba a mí con cuartos hermanitos más que yo tenía. Entonces, mi papá duraba mucho para llegar. Y a veces yo veía a mi madrastra como cocinaba. Y yo me ponía a hacer locrio. A guisar pollo. Pero en realidad, cuando yo aprendí los verdaderos trucos de la cocina criolla dominicana, fue cuando viví como tres años con mi abuela. Cada vez que ella iba a cocinar. Tanto así que después que yo me mudé, yo iba a la casa. Y cada vez que ella veía que yo iba a la casa, ella me decía, ven, ayúdame a hacer este guanduelito guisado, esta carne guisada. Y me decía, mira, lávamela así, sazónamela así, échamele esto. Y créeme, mi hermano, mira que cuando mi abuela sazonaba una carne de lo más sencilla, tú aprobabas esa carne. Y tú decías, ay, no, hay que me quedarme un plato lleno de carne. Por la sencillez. Eso es bueno. Eso es bueno. Y te han solicitado en restaurantes, pero usted no quiere entrar ahí. Porque sabemos que en los restaurantes, los que pagan en cheles, y usted ya tiene su empresa. No es porque pagan cheles, sino porque... Sí, que... No, no, no tanto por eso. Trabajo, señores, señores, miren, lo que trabajan, espérese, los que trabajan en restaurantes, saben lo que yo estoy diciendo, el que trabaja en cocina es un perro, el que trabaja en la parte de atrás, en cocina, lo pueden hacer esto y ya usted sabe, por caballar. Sí, pero es como te digo. Es bueno superar, si usted se ha superado. No, no, claro. Es como te digo, yo no critico a ninguna de esas personas porque a Dios, a cada quien le da su oportunidad. Sí, pero que tampoco nadie va a coger a uno de pendejo, como dice. No, pero te entiendo. Es que a veces uno, porque no consigue trabajo, el otro abusa del otro. No, eso es verdad, también. Entonces la cosa hay que decirla. Por eso que este país está así. La cosa hay que decirla. En los restaurantes, en la mayoría de los restaurantes, abusan del empleado. Cuando un empleado trabaja en cocina atrás, o como ayudante, abusadores. No, verdad, pero como te digo, aunque yo tenga la empresa, ha sido mucho el trabajo que yo he tenido que hacer para lograr el objetivo que quería alcanzar. Puesto que cuando yo inicié las redes sociales, yo inicié desde cero. O sea, a crear contenido, porque no es lo mismo que a ti te gusta la cocina, que tú te propongas crear un proyecto que te deje beneficio, no tanto porque tú lo veas como un trabajo, sino que tú lo veas como algo de prosperidad y de que tú quieres crecer. Entonces, ¿no te han propuesto, quizás, no sé, gente que llegan de Estados Unidos? Sí, muchas propuestas. Me han propuesto hasta el contrato de trabajo para los Estados Unidos, pero yo soy de la persona que digo que si tú eres rey en tu tierra, tú no puedes salir a ser peón para otra. Pues vea, yo lo felicito, porque hay muchos aquí que le dicen eso. Lo voy a llevar para Estados Unidos. Los caideros se los ponen a los... Miren, cállate tú, esos caideros, que yo me voy para allá. No, no te niego que quizás alguna vez, porque como yo te digo, la mayoría, el 75% de mis seguidores y de las personas que me contratan son personas que vienen de los Estados Unidos y de otros países fuera. Pero no te niego que quizás algún día me interesaría poder ir de visita y conocer algunos de mis comelones fuera del país. Pero como te digo, aquí en mi país yo amo cuando yo voy a un campito de Altamira, aquí que he venido, de aquí de Santiago, de Puerto Plata, La Romana, San Cristóbal, Villa Altagracia, La Vega. He ido a muchos sitios aquí a cocinar y yo no dejo mi país por nada. Su país, su país. Aquí usted ha cosechado lo que tiene. Por eso te digo. Está bien que alguna vez quizás a uno quisiera, tú sabes, conocer diferentes ámbitos, porque la gastronomía dominicana es amplia, pero cuando tú tienes muchas personas que vienen de otro país a consumir tu gastronomía, también sería muy interesante que tú vayas a conocer su gastronomía y así poder hacer como una mezcla de poder inyectar de lo de allá a lo de aquí. Se puede decir que, de acuerdo a lo que usted me acaba de plantear, haciendo lo que usted hace, comida, criolla, diferente comida, se puede vivir aquí en República Dominicana. Muy bien. Pero no tanto eso por la comida que se hace, sino porque tú sabes que, como te expliqué, yo soy un creador de contenido y que también gano mis recursos a través de las redes sociales. ¿Cuál es la comida que más te solicitan? Sí, porque el dominicano, señores, miren, el dominicano es lo más peor que hay, la mayoría, sí. Pómalo todo ahí, ponme, es verdad lo que dice el rey pomposo, que el dominicano donde le mencionan comida. De ese sitio. ¿Cuál es la comida más popular que te han...? La comida más popular que a veces hay seguidores que se sienten incómodos porque tú sabes que todo el contenido de lo cocinado que yo hago, yo lo subo a las redes sociales. Y lo que más me piden, hermano mío, es el moro de guandules con coco criollo. Pero no es lo mismo... ¿Y no traíte nada? No pude. No es lo mismo cuando tú vienes y haces un moro de guandules criollo. Oye, guandules criollo de lo que tú de grana de la baqueta. No de que tú agarras de lata. ¿Me entiendes? Con coco criollo guayabo ahí mismo. Ah, eso, Santiago. Ahora tú tienes que traer algo de eso. Un morito, lo que sea. De vi, pero tú sabes que el tiempo y la distancia son un poquito complicados. Mira, mira, ahí lo que te estoy hablando, tú ves. Ahí el máster está haciendo lo de él. Eso que tenemos ahí es guandules criollo, del que siempre utilizo para hacer los moritos de los comelones, como yo le llamo. Y de verdad que es el más pedido de todos los cocinados que yo hago. En tu sector, la mujer no dice, ven, cocíname, cocíname, ven, cocíname. Suele pasar, pero tú sabes que... No, que la mujer tuya no te deja. No, la mujer. Tú sabes que uno siempre tiene que tener su dama. Claro. Y como yo te dije, yo soy una persona muy respetuosa. No. No me gusta... No, está bien, está bien, pero la mujer no se lleva... No, porque una cosa es que ella se lleve y una cosa es que yo me lleve. Y como te digo. Cuando ve un hombre así, cocinero. Jesús santísimo. No, la mujer es un loca, una mujer cocinera. Ah, otra cosa. ¿No te ha tocado un... un... un buela seca? Yo soy una persona muy respetuosa con esa persona. Sí, me ha... Sí, porque yo le cocino a todo el mundo. ¿Te han tirado? No, no. De que así, de que diciéndome cosas, no. Pero... Pero sí, te han... Sí, porque es como te digo, yo le cocino a todo el mundo. Yo le cocino a todo tipo de personas. Sí, porque tienen una mirada que te hipnotiza. Y como te digo, yo soy una persona respetuosa. Yo... No me importa el sexo, no me importa el tipo de persona que sea. Como quiera, yo soy la misma persona con todos. Porque yo me debo a la gente que me busca. Eso es bueno. Eso es bueno. Redes sociales. Dominican Food Cucina en Facebook. Y Dominican Food DR en Instagram. También en YouTube, Dominican Food Cucina. Tú sabes que el que le gusta la cocina... No, el que entra a mi página, yo te digo la verdad. Pero espérate. No, no. Espérate. Tú sabes que el que le gusta la cocina... Tiene que saber inglés. Eh. Sí, tú sabes que... Hay gente, quizás, tú... No, no, sí. Tú le pegas algo. Un poquito. No, no te voy a decir porque... No soy de que muy inglesita. No, no, pero dile algo ahí y la gente que... Que, que, que... This is the best cocina in the world. Yeah. From Dominican... From the country, yeah. I want to hear... I smell something. The food... Good. Cucina, Darío. He's the best star in Dominican Republic. Thank you, bro. Thank you, Darío, for coming to the show. Always, this is your house. Yeah, thank you, thank you. So, thank you, my friend. Thank you. Ah, excuse me. Redes sociales. Dominican Food Cucine en Facebook, Dominican Food, D. Eric, en Instagram, en YouTube también. Go, ready. Ya, ya está claro. Teléfono. 829-795-7762. Por aquí lo están viendo. Miren, aquí abajo. Por ahí. Pueden escribirme por WhatsApp. Pueden llamarme. Y yo soy de ustedes. Ustedes saben, Comelones, que esta comunidad es de ustedes. Estuvo con nosotros Dominican Food Cucine. Darío, el hombre de la cocina.